¿Qué incide en la violencia intrafamiliar? Hay un estudio que lo han intentado replicar y está muy en discusión, y es que en el tema de violencia intrafamiliar pareciera que hubiera unos factores genéticos. Es decir, hasta ahora siempre se ha dicho que el niño maltratado es el maltratador del futuro. Y siempre se ha explicado por ese proceso de aprendizaje de que si yo vivo en una familia donde todo se resuelve a golpes, entonces yo hoy resuelvo todo a golpes también. Porque además yo fui víctima de los golpes y me tuve que someter por los golpes. Y vi como mi mamá se sometió por los guarapasos que le dieron. Y entonces, ¿yo cómo aprendo a resolver los problemas? Guarapasos y a golpes. El que no está conmigo y de acuerdo conmigo, entonces tenga para que lleve, ¿no es cierto? Entonces, siempre se ha dicho que hay un problema de aprendizaje, de aprendizaje. Pero hay estudios que ya están hablando de factores multigenéticos. Es decir, que pareciera ser que hay algunos factores de la genética que predisponen a que uno se vuelva violento. Y en dónde ejerce uno, por hecho, la violencia inicialmente. En ese lugar primario donde nace, que se llama el hogar. Y después el que conforma. Y además, con una predisposición genética y con un aprendizaje, la posibilidad de salvarse es como muy poquita, ¿no? Uno heredó el gen y enseguida aprendió cómo se hace. Y fue víctima de eso. Entonces, sí se tiene que ir a desquitar con el otro, ¿no es cierto? Entonces, mientras más niños tengo, más me puedo desquitar. Porque no le pego solo a uno y no a veinte. Entonces, ahí me desquito en grupo. Entonces, hay unos factores. Hay factores que tienen que ver con la salud mental. Las personas esquizofrénicas, las personas que deliran, pueden escuchar voces o tener ideas delirantes. Y a partir de esas voces y esas ideas delirantes, pueden entonces entrar a estados de agresión al interior de la familia. Y no solo de la familia, sino en la sociedad y en la comunidad. Las personas depresivas. Las personas depresivas pueden hacer muchas omisiones de lo que tienen que hacer. Una mamá bien deprimida, que no se levanta, que mantiene acostada, que no despacha los niños para el colegio, como dice la gente. Que no participa en la vida de la familia. Que cada que le abren la puerta, le mete tres gritos y le estira tres piedras porque ella no quiere hablar con nadie. Entonces, está haciendo una acción de omisión, ¿no es cierto? Que llamamos violencia intrafamiliar también. Una mamá bien ansiosa, una mamá que sufre de ansiedad generalizada, que piensa que cada que el niño sale, le va a pasar algo muy terrible y se le pasa una película por la cabeza y ya lo ve estripado por el carro, etc. Lo que hace es coger al muchachito y dice, ralo, no lo voy a salir. Y si al muchachito le vuela, le da una pela terrible y lo maltrata por el miedo que ella tiene de que le pase algo. Entonces, mire que el tema de la violencia tiene unos factores psicológicos que hay que analizar, que hay que analizar dentro del victimario. ¿Por qué lo hace? Entonces, cada que yo hoy pongo una denuncia por violencia intrafamiliar, como no lo puedo desistir y como se vuelve un problema de índole jurídico, a veces se resuelve desde lo jurídico y no desde lo mental. Y entonces, termina siendo un problema demasiado grave. Porque además, otro de los factores que llevan a la violencia intrafamiliar son las dependencias a las drogas. Los hijos drogadictos son supremamente violentos en la casa cuando llegan bajo efecto de las drogas o cuando en la casa empiezan a presionarlos para que dejen el consumo o cuando les empieza a haber cantaleta por parte de la mamá. Entonces, pasan. O a veces, la otra persona no se le aguanta al que llegó drogado, entonces intenta sacudirlo y el otro saca y yo he visto que hasta le dan una apuñalada a la mamá o la matan. ¿Sí? Entonces, porque es que las adicciones lo cambian a uno. Cuando uno está drogado no soy yo. Cuando yo estoy borracho no soy yo. Y los estudios demuestran que los alcohólicos son muy violentos. Y cada que llegan embriagados a la casa, y ustedes conocen historias de esas, todo el mundo se tiene que esconder. Y es un problema de su alcoholismo, pero también de su personalidad. Y también de que se le sale todo ese cultural de que yo soy el que mando, etcétera, etcétera, etcétera. Y se da la violencia contra los niños, las niñas, los adolescentes, la esposa, y todo el que se le atraviese. Entonces, ahí el problema debe tener una resolución jurídica, pero debe tener una resolución de salud mental, de tratamiento. A esa persona hay que darle tratamiento. Al que está deprimido hay que darle tratamiento. Al que tiene una esquizofrenia hay que darle tratamiento. Al que tiene un problema de control de impulsos, hay un trastorno que se llama trastorno explosivo intermitente agudo. Son personas que son muy tranquilas, muy pasivas, pero medio le sacan la rabia y explotan y son capaces de matar y comer de muerto. Sí, esas personas tienen un problema de índole en su salud mental. Entonces, hay una serie de componentes en la violencia intrafamiliar, desde el victimario o la victimaria, que hay que analizar, desde el punto de vista de la salud mental. Entonces, por eso es tan importante y es tan fundamental, dentro del poder judicial, que haya toda una parafernalia de profesionales capaces de definir cuál es el estado de la salud mental de ese victimario para saber qué acción es la que se tiene que tomar. Si es una acción judicial, porque no todos tienen una enfermedad de esta, si es una acción terapéutica, acompañando la acción judicial, que en ese caso debe primar lo terapéutico que lo judicial, porque una vez se recibe tratamiento y se mejora la salud mental, es muy probable que ya no siga existiendo la violencia intrafamiliar. Sí, es muy probable. Ahora, si se hace el tratamiento, se mejora la salud mental, pero sigue la violencia intrafamiliar, habrá que tomar acción de carácter judicial. Esa es mi perspectiva desde la psiquiatría. Si le estoy hablando a un abogado, como de pronto hay aquí abogados, escuchando y dicen, señor, tan raro, pues, ¿cómo así? Que eso es un delito y los delitos, sí. Pero mire que es que la estructuración desde la cultura, desde lo mental, es más complicada. Las personas con demencia. Si ustedes conocen a alguien con demencia, a veces son muy violentas. Primero porque ni siquiera lo reconocen a uno. ¿Y usted quién es? Mamá, yo soy su hija. Mi hija, yo no tengo hijas, porque ni siquiera acuerda que se casó. Entonces, si no se acuerda que se casó, mucho menos va a acordarse que tiene una hija. Y más, no es que yo soy su nieta. Nieta, pues, si no acuerda que se casó y que tuvo hijas, mucho menos que esas hijas tuvo nieta. Entonces, a veces, las personas con demencias son muy, son violentas. Y a veces la respuesta que se da desde la familia también es violenta hacia esa persona. Entonces, hay elementos ahí. Las personas que sufren traumas encefalocraniales. Miren, cuando uno se golpea la parte de atrás del cráneo, el daño se da en el frente. Y la gente dice, ¿cómo así? Pues no se golpeó para atrás. Claro, cuando uno se golpea atrás, el cerebro está como flotando. El cerebro flota. El cerebro está allá. No está pegado, pues, como uno lo imagina con cables, ¿no? Ustedes no se han imaginado cómo está el cerebro en el cráneo. No es que uno se lo imagina pegado. No, el cerebro flota en un líquido que hay allá. O sea, cuando uno se golpea aquí, se va de espaldas, o se golpea el carro y se va de espaldas, el guarapazo se lo da al cerebro y es adelante, porque el cerebro hace esto, y se golpea desde aquí. Y eso daña el lóbulo frontal. Y cuando uno se frontaliza, o sea, se le daña el lóbulo frontal, se vuelve más agresivo. Y si ya era algo agresivo, les cuento que manejar a esas personas es bien difícil porque son muy agresivas. Entonces, eso se resuelve desde el punto de vista jurídico, ¿no? Eso se resuelve desde el punto de vista médico. Entonces, porque hay que aprender que la persona frontalizada, cuando arranquen una cosa de esas, lo que uno tiene que hacer es sacarle el kit. Y lo mismo pasa, yo siempre le digo a las familias de mis pacientes alcohólicos y drogadictos, la gente me dice, doctor, ¿y qué hago con mi marido alcohólico? Yo siempre les doy un consejo y la gente les ríe. Yo les digo, ya, con su marido alcohólico, cuando llegue borracho no le eche cantaleta, porque es que está alegando con un borracho, y ese borracho se puede volver violento. Con su hijo drogadicto, no le eche cantaleta cuando llegue trabado, porque es que usted ya no está discutiendo con su hijo, sino con un drogadicto, que tiene sus órganos y su mente completamente trastornada y que se puede volver violento. Ah, bueno, doctor. Ahora, en el guayabo tampoco le eche cantaleta, porque es que uno en el guayabo lo único que quiere es agüita, juguito y que le cierren las cortinas. No. ¿Quién en el guayabo quiere que le eche cantaleta? Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿qué debe hacer usted en el guayabo? Claro, llévele el juguito, dígale a los muchachitos que hagan menos bulla, que es que él está en guayabaito y que está enfermito. Bailo contempla, bailo contempla, dice, ay, este guayabo como te está dando de duro, cada vez es más duro el guayabo que te da, no has notado que es que te enfermas mucho. Entonces le empieza a meter pildoritas, ¿no es cierto? Y ya cuando se le quita el guayabo le dice, no, mire, la cosa aquí está muy complicada, ahí sí, no es que le eche cantaleta, sino que ahí sí le pone las cosas como son, y ahí sí lo pone a reflexionar. Entonces, uno no debe discutir nunca con una persona embriagada ni enguayabada, y mucho menos con una persona drogada. Y las mamás, y los papás, y los hermanos, las novias y los novios son muy dados, a que la persona llegue a después de meterse la traba, porque es que además saben que salió a darle la vuelta al perro y llegó trabao, eso lo sabe. Entonces llegó con una traba y ahí mismo arranca, y el otro llega y se emberreonda, y se sale, y agrede. Y yo sí que les puedo decir, no por experiencia propia, pero sí porque estuve muy cercano a todo lo que es la justicia, penal de adolescentes, a través de la Procuraduría, de cuánta gente está acusada de violencia intrafamiliar y lo que hay allá es un problema de un trastorno de déficit de atención, un problema de oposicionismo desafiante. Los niños con trastorno de déficit de atención y con oposicionismo desafiante son violentos, y entonces los tratan como violencia intrafamiliar. Además son drogadictos, y terminan en apola, sin tratamiento, porque los papás no fueron capaces de conseguir un tratamiento o hacer lo que realmente se les estaba haciendo. Entonces, por eso quería también hablar de este tema, porque es que desde el punto de vista psiquiátrico, a mí sí que me preocupa que se judicialice la enfermedad mental, que se judicialice la enfermedad mental. Aunque una vez hace mucho tiempo que fui psiquiatra en la pola para tratar a los niños que hay allá delincuentes, entonces los empecé a tratar, les hice el diagnóstico de trastorno de déficit de atención, oposicionismo desafiante, y a esta esquizofrenia lo que dijeron era que yo estaba psiquiatrizando, psiquiatrizando la delincuencia juvenil. Ese loco de Acevedo está psiquiatrizando la delincuencia juvenil, son delincuentes y hay que tenerlo allá, y les mostré los estudios, donde mínimo uno de cada tres de esos niños tienen un trastorno de déficit de atención sin tratamiento, son oposicionistas desafiantes sin tratamiento. Habían muchachitos alucinando, oyendo voces, que hayan matado a una persona porque la voz le dijo que la matara, y allá estaba sin tratamiento. O sea, debería estar en un hospital mental. Entonces, esos son temas que son muy interesantes. Ya les hablé de todo lo que puede llevar a un trastorno a violencia intrafamiliar. Un niño con problemas cognitivos, ustedes saben cómo es el problema con los niños con problemas cognitivos. Muchos niños con síndrome de Down son violentos, además van y le tocan las nalgas a la muchacha y le dicen, ¿ustedes no han visto los niños con síndrome de Down? Ellos son unos niños, ellos no tienen los controles mentales que nosotros tenemos, pero tienen las hormonas. O sea, uno tiene 40 años, tienen una mente de un niño de 5, pero tienen las hormonas de un hombre de 40 años. Eso sí, es que alguien llega exhibiéndose como ellos piensan, o le pareció muy querida, ellos van y le tocan la nalga. Ellos van y... Y entonces ahí mismo lo denuncian por acoso sexual. Por Dios. Sí. Es que hay cosas que hay que también entenderlas. Bueno. Gracias. Gracias.